Bueno, buenos días. La verdad que este acto que hemos vivido hoy, en estos 32 años, fue muy emotivo. La verdad que uno viene arrastrando recuerdos y cada año que pasa florecen nuevos recuerdos, nuevas historias y sin duda cada vez nos conmueven más. Nosotros hemos visto, todo el público que estuvo presente, la verdad se fue muy emocionado por lo que ha vivido y bueno, yo agradezco a toda esa gente que ha venido a acompañar a estos excombatientes en el día de hoy, que también estamos celebrando ya durante este año los 110 años de nuestro pueblo. La fecha, nosotros hemos pasado ya dos años de una fecha muy importante que se habían celebrado los 30 años. Este año estamos, si bien en 32 años, que bueno, hemos tenido la visita de excombatientes de otros pueblos vecinos que se han acompañado a nuestros soldados, como quien dice también aquí del Pozo del Molle. Y bueno, el marco que se ha hecho hoy de nuestra soberanía que hemos tenido con todo este pueblo también hace que se enmarque en todo nuestro festejo de las fiestas patronales y también de nuestro querido pueblo en nuestros 110 años. La verdad que sí, dichoso es ya que ha podido, la felicito, también felicito por el acto de ella de no solamente haber viajado, sino que ha compartido todo su viaje con nuestro querido pueblo y con los excombatientes. La felicito a ella por todo lo que hizo y lo que está haciendo.